Saludos amigos, nos encontramos en la provincia de Zamora Chinchute, Cantón Yacuandi, en la parroquia Titucuali. Justamente nos encontramos en la comunidad Inca Rumi. Sean todos bienvenidos. Y en este día, antes de iniciar este video, Loja Aventura y el grupo Perro Zorro, queremos unirnos a la primera marcha latinoamericana por la paz y la no violencia. Nosotros como colectivo apoyamos esta iniciativa y esperamos que en Latinoamérica se pueda vivir en paz. Ahora sí amigos, comienza la aventura. ¡Vamos! ¡Vamos! Hola amigos, buenos días, estamos en Yacuambi este rato, nos encontramos a las 7 horas 30 y hemos salido de Loja a las 4 horas de la mañana. Yo recién me estoy despertando, pero llegamos bien, gracias a nuestro amigo Fabrizio. Bueno, estamos yendo a Tutupali, tenemos en mente explorar algo la cascada Santa Cretilde, y también vamos a ver la factibilidad para ver si hacemos un poquito de calle. ¿Cómo se llama la comunidad a la que vamos a visitar? La comunidad Inca Rumi, es una comunidad de indígenas, arduros, esperemos a ver cómo nos va hoy. Luego de 45 minutos hemos llegado a Tutupali, ha sido un camino un poquito complicado, pero ya estamos en la comunidad de la cual nos había hablado Diego. Desde aquí deberemos caminar hasta la cascada. Como siempre, Loja Aventura está apoyando el turismo comunitario, y aquí vemos que se ha hecho un gran esfuerzo para construir este lugar, y realmente se ve genial. Tenemos grandes expectativas en este día. Bueno, ya en este día tengo la oportunidad de conocer a mi amigo youtuber. Ángel Medina, para servirles. Muy bien, ¿y cómo lo seguimos en su canal? Como Ángel Medina, está el nombre, y pueden suscribirse ahí. Nuestro amigo Ángel proyecta que después de 40 minutos vamos a estar en las cascadas, pero realmente la emoción nos embarga. Desde ya estamos muy animados para conocer este lugar increíble. Como ustedes pueden ver, yo estoy muriendo de cansancio, pero tenemos a Daniel y Joel, que están sumamente frescos. Después de una caminata aproximadamente una hora, excelente, hemos llegado a una de las muchas cascadas que hay en este sector. En este sector, como pueden ver, hay bastante caudal de agua, indicando que en el tiempo de izquierda, no creen que es caudal. Realmente una cascada increíble. Bueno, amigos, un saludo a todos y les comento que esta cascada hasta la actualidad no ha tenido un nombre. Pues ahora con Inca Tours y Loja Aventura, hemos decidido de irle poniendo un nombre y hemos puesto la cascada al iguana, por lo que un día salimos a explorar y encontramos un iguana ahí al pie de la cascada. Hemos caminado dos minutos desde la cascada a la cual la bautizamos como la iguana y hemos llegado a un lugar que nuestro amigo lo ha denominado como el tobogán. Una piscina natural increíble que en este momento vamos a darnos un refrescante baño. Amigos, es una gran oportunidad de estar aquí, en este lugar de Tutupale, estamos en este increíble lugar. Dos aventuras, pero solo disfrutando de la aventura al máximo. ¡Vamos a ir! Y definitivamente este lugar no deja de sorprendernos. En esta parte los amigos de Inca Rumi han puesto una escalera, pues esta poza es sumamente honda. De tal manera que incluso permite realizar saltos libres como el que va a ser nuestro amigo en este momento. ¡Dale Joel! Y no podemos decir más que este es un complejo asombroso de cascadas. Esta es la tercera cascada o la cuarta que estamos visitando. La verdad no todas tienen nombre, pero está increíble. Seguimos recorriendo, un lugar realmente maravilloso. Como les había dicho hace un momento, este lugar no deja de asombrarnos. La verdad ha sido uno de los lugares más gratificantes que he visitado. Y en este momento estamos sobre la cabecera de una de las cascadas más altas. Es importante recalcar que para venir a este tipo de caminatas se requiere de mucha responsabilidad. De un equipo en el cual confíes plenamente y en el cual puedas apoyarte. Como podemos ver en este momento, una caída desde aquí podría ser mortal. De verdad amigos, este es uno de los videos más complejos que he hecho. No sé si me están siguiendo el paso, pero comenzamos desde la cabecera de la primera cascada que les estaba indicando. Para este momento tenemos una inmensa cascada frente a mí. La particularidad es que hemos caminado aproximadamente 10 minutos para llegar hasta aquí. Pero si giro únicamente unos cuantos grados al otro lado encuentro la otra cascada. Una cascada de similar magnitud. Realmente amigos, tienen que venir y estar aquí para ver esto. Está increíble amigos, tienen que venir. Y en este momento mi amigazo, Daniel y Joel nos proponen una cuestión muy intrépida. Nos están proponiendo que atravesemos esa cascada por la parte de atrás. Pues nos comentan que se forma una cueva. Lo vamos a hacer por ustedes, todo sea por el canal. ¡Vamos perros zorros! ¡Vamos! ¡Vamos! Estoy muy asustado. Tengo mucho miedo la verdad si me caigo de aquí. ¡Gracias! 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 Y nos encontramos con una nueva piscina natural, lista para darnos un baño que nos hace mucha falta. ¡Ah! ¡Está increíble estar aquí! La verdad estamos muy relajados aquí con nuestros panas, viviendo la buena vida. Y como siempre los amigos de Loja Aventura están haciendo deportes extremos en este día, con la ayuda de nuestros amigos de Tutupali estamos acá, listos para iniciar el descenso de nuestro amigo Giovanni. ¡Hola Diego! ¡Verdando! ¡Aquí! 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 ¿Qué tal Diego? ¿Cómo se siente la primera vez que Loja Aventura hace cañón y aquí? ¡Bien, bien! Estamos con toda la seguridad, practicando una cascada algo fácil relativamente, pero bueno vamos a ver cómo nos va, Giovanni está bien en práctica. ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Si! ¿Quieres hasta que sales de ahí que te da miedo? ¡Si de ahí! ¡Ah! ¡Sales de ahí ya! ¡Vaya como se da! Para los que vieron el video desde el inicio se han dado cuenta que comenzamos en la cabecera de la montaña y desde ahí hemos ido descendiendo por un sinnúmero de cascadas, en este momento hemos llegado a la base, ya la cascada que tiene como nombre Santa Cleotilde, una cascada de aproximadamente 60 metros, 75 o 95 metros podría ser, es bastante alta y como pueden ver el caudal es increíblemente fuerte, de esa manera terminamos nuestro recorrido, en este lugar ha sido increíble y queremos agradecer a nuestros amigos por habernos invitado, don Manuel, gracias por recibirnos aquí, en este lugar tan increíble, don Manuel ha estado con nosotros todo el día, ya cerca de las 4 de la tarde y ya tenemos hambre. Bien amigos, ya se fue el video del día de hoy, invitadísimos a conocer este lugar, está en Tutupali, aproximadamente tardamos 5 horas y media en llegar hasta acá, pero vale la pena, la verdad está increíble y como siempre si les gustó el video denle like, por favor suscríbanse, eso nos ayuda muchísimo y compartan con sus amigos, hay mucha gente aventurera que está buscando destinos al sur del país y Loja y Zamora Chinchipe tienen gran potencial, entonces apóyennos con eso y nos vemos la próxima semana, espero si no me da pereza editar un video más, chao amigos.